Muy buenos días, nos hemos venido hasta el Parque de Bomberos de Medina del Campo a hablar con Alfonso San José, responsable del Cuerpo de Bomberos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, empezando la jornada hoy. Supendo. Bueno, habrá gente que querrá saber cuántas personas componéis el Cuerpo de Bomberos. Bueno, pues en la actualidad somos 18 funcionarios, de los cuales somos 15 bomberos y 3 auxiliares, repartidos en turnos de 3. ¿Y consideras que eso es suficiente? Pues no, no, la verdad es que no, porque tú imagínate que dependiendo del tiempo de siniestro al que saliéramos, pues se necesitarían más o menos bomberos, porque bueno, para pagar un contenedor, dos personas son suficientes, pero para un incendio de industria, de una vivienda o un accidente de tráfico, pues yo considero que somos un poco escasos. Pero eso es también porque se habrán congelado las oposiciones. Exactamente, sí. En este enero, este año, en enero tenían que haber entrado 15 plazas, con lo cual siempre hubiéramos garantizado un mínimo de 15, o sea, de 3 bomberos por turno. ¿Qué edad tiene el más joven? Pues el más joven, pues unos 26 años. ¿Y a qué edad sueleis retirar? Pues nosotros tenemos una prejubilación que nos podíamos jubilar a los 60. Tampoco es muy, muy pronto. Pues no, la verdad, y lo que sí que estábamos un poco luchando era en que se fomentara o de instalar un poco la segunda actividad. O sea, la gente que ya va entrando en una edad, a partir de los 55 años, como tienen otros servicios, que pasen una segunda actividad y ir reforzando esos turnos. Pero bueno, esto nos ha pillado la crisis por medio y habrá que esperar un poco. Es un trabajo muy esclavo porque estáis 24 horas al día para la gente. Entonces, ¿cómo lo compaginas con la vida familiar? Hombre, la verdad es que tenemos una jornada que sí que es de 24 horas. Es un poco esclavo porque pasas aquí todo el día, pero luego tenemos tres días de descanso, los cuales aprovechas para estar con la familia, o sea, que no está tan mal. ¿Y abarcáis a toda la comarca? Sí, en la actualidad creo que son unos 1.200 kilómetros cuadrados los que abarcamos, y para un total de unas 40.000 habitantes más o menos. Aparte que luego a eso le añadiríamos las provincias limítrofes, porque por ejemplo nosotros también asistimos a accidentes o a incendios en Arevalo, o la zona de Salamanca también alguna vez, algún pueblo por ahí cercano. O sea que tenemos una zona amplia. ¿Qué sacas como positivo? Pues como positivo, pues bueno, pues ante todo que me gusta mi trabajo, y que tenemos trabajo, que hoy en día decir esto, pues la verdad es que casi es una lotería, pero bueno, sí, desarrollar un trabajo y encima que te gusta, y la satisfacción de poder ayudar a los demás, pues para mí es lo mejor. ¿Y como negativo? Pues como negativo, pues muchas veces en las situaciones que te encuentras, sobre todo en accidentes, pues ya sabes, las desgracias, ver allí cosas que no son agradables de ver, pero bueno, eso va con el trabajo. ¿Qué opinas sobre los recortes que ha hecho el gobierno acerca de recortar en oposiciones? Pues afectan, que muchos compañeros tuyos han manifestado en Madrid. Claro, pues hombre, nosotros la verdad es que somos un servicio, como el Morillo Andes, que sobre todo en personal estamos un poco escasos. A nivel de maquinaria y herramientas y demás, pues la verdad es que estamos a la última. Y hombre, lo que más nos llega es lo que dices del amigo Rajoy, pues sí, principalmente que nos va a quitar la paga, nos rebaja el 5%, y bueno, pero bueno, nuestro trabajo le tenemos que desarrollar igual. Ya, pero bueno, es como que vosotros apagáis el fuego de la gente, ¿no? La vida, al fin y al cabo, es lo que hacéis y ellos os recortan en dinero. Claro, bueno, eso lo piensas cuando estás aquí un poco ocioso, ¿no? Que estás revisando a la hora de la comida o demás, pues ver las noticias y todo eso te enciende un poco. Pero bueno, una vez que tienes que acudir al siniestro, al incendio, a lo que sea, pues todo eso lo olvidas y haces tu trabajo como antes igual. ¿Habéis realizado alguna instalación nueva? Pues sí, este parque que veis, aunque pequeñito, pero la verdad que es bastante funcional, se ha hecho en tres fases. Se ha acabado la tercera el año pasado, bueno, la semana pasada todavía han venido a hacer algún remate que faltaba por ahí, y la verdad que nos ha quedado bastante bien. Es un parque pequeño, como he dicho, pero vamos, tenemos básicamente de todo. Sabes que muchos niños de pequeño quieren ser o policía o bombero. ¿Cómo tú querías ser de pequeño también? ¿Policía o bombero? Hombre, de muy pequeñito no, pero luego ya un poco de mayor cuando sí que, recuerdo una ocasión que les vi trabajar en Mayarriz en un incendio, y la verdad que sí que me llamó bastante la atención, ¿no? Con lo bien que estaban organizados y cómo desarrollaron su trabajo. Además recuerdo que sacaban a unas personas de dentro y dije, ahí va, pues usted tiene que ser un trabajo bonito. Y bueno, a partir de ahí empecé a prepararme un poco y aquí estoy. Seguramente mucha gente querrá verlo, sobre todo los niños que estarán viendo los camiones y las instalaciones. ¿Qué te parece si íbamos a verlo? Y nos cuentas un poco cada función. Muy bien. Este es el furgón que utilizan para los accidentes de tráfico. Explícanos un poco cada herramienta que tenéis. Bueno, pues como tú muy bien has dicho, este es el vehículo que utilizamos para los accidentes en carretera. Entonces, como veis, es un furgón, ya no es un camión, con lo cual es un vehículo más rápido. Y luego en él llevamos, esto que veis es un equipo de descarcelación. Básicamente se trata de un grupo hidráulico al cual le mueve un motor de gasolina, dándole presión a estas herramientas. Este es uno que llevamos fijo, que es bastante pesado, porque lleva tres herramientas con las cuales podemos trabajar con dos a la vez. Y luego tenemos uno portátil más ligero, que podemos trasladar en caso de que el accidente, pues bueno, el coche haya salido fuera de la vía y se encuentre un poco lejos, con unos racones que llevamos ahí. Y aquí, pues como te digo, lo que llevamos en los equipos, me voy a poner los guantes. Esta herramienta, que son bastante pesadas, que pesarán aproximadamente unos 20 kilos cada una, esto es una cizalla. Se utiliza para dar cortes en los vehículos. Cuando hay una persona atrapada, lo que hacemos es cortar chapa entera, lo que hacemos es dar cortes de alivios para poder separar y poder extraer a las víctimas. Luego también llevamos aquí un separador. Este es un poquito más pesado todavía. Con este lo que hacemos es separar también. O sea, luego lleva aquí unas cadenas, que esto lo abrimos del todo, le instalamos unas cadenas y lo que hacemos es para recoger el salpicadero. También, como te digo, cuando la persona está atrapada, lo cierras y la podemos liberar. Para abrir las puertas también lo utilizamos. Y luego la tercera herramienta que llevamos enganchada a este equipo es este cilindro. No sé si le ves desde ahí. Este es un cilindro que también sirve para separar. Todo se activa a través del mango, como veis aquí, de esta herramienta, abrir y cerrar. Esto lo que hace es extender. Esto lo utilizamos también, pues bueno, pues sirve también para los salpicaderos, cuando la persona está atrapada. La ventaja que tiene este, que le podemos desconectar y dejarle activado. ¿Cuál es la anécdota más rara que te ha pasado en un accidente? ¿La anécdota? Pues no sé, porque se nos ha dado muchos casos ya. Pues no sabría decirte. Accidentes hemos tenido muchos y bastante desagradables. Muchas veces, por prisas y demás, has tenido que trabajar un poco rápido y no has podido, a lo mejor, estabilizar en condiciones. Y bueno, algunas veces la fuerza bruta también hemos tenido que utilizarla. Vale. ¿Y a ver qué más cosas hay aquí? Bueno, pues ahí llevamos. Esas son unas espalderas, unos equipos de respiración autónomos. ¿Cuánto puede pesar eso? Eso completo pesará unos 12 o 13 kilos. Eso te lo colocas a la espalda y luego lo puedes mover en el camión de la primera salida, mejor. Y es para, en situaciones de humo, poder respirar. ¿Puedes respirar? Eso es. Luego también llevamos en esa otra botella, que ves ahí, un manorreductor, que le conectamos a unos equipos neumáticos que llevamos de aire, también para levantarse unos cojines de aire, para levantar los vehículos. Luego ahí, esa otra espaldera es para un cincel neumático, también se utiliza para cortar chapa. Y luego, si quieres, por aquí atrás podemos ver. Estos son, bueno, aparte de herramientas que todos conocemos, extintores, estos son puntales para estabilizar los vehículos, porque, claro, los vehículos en los accidentes normalmente no te quedan sobre las cuatro ruedas. Eso, en el mejor de los casos, puede darse. Pero, vamos, lo más normal es que esté volcado de lado, o volcado total, entonces lo que hay que hacer antes de entrar a extraer a la víctima es apuntalarlo. O sea que, poder trabajar lo más seguro posible. Y esto, como el vehículo este, ya te digo, es tan pequeño, es un equipo de alta presión de agua, porque muchas veces el vehículo también se puede incendiar. Entonces, si no ha llegado a tiempo el vehículo nodriza, o el vehículo de primera salida con agua, esto lleva un depósito de 300 litros, y la ventaja que tiene es esta lanza, que lo que lleva aquí son las boquillas, son muy pequeñitas, y lo que hace es lanzar el agua muy difuminada. Entonces, el agua se aprovecha mucho más. ¿Con cuántos camiones soleis salir? Pues salimos, pues como te he dicho, de guardia somos tres, salimos con un vehículo. Hombre, a no ser que nos digan que es un incendio, pues, qué decirte, a lo mejor de pacas de paja, que sabemos que vamos a necesitar mucho agua, podemos llevar el vehículo nodriza, podemos salir con el primera salida, y luego con el nodriza, pero vamos, siempre en apoyo, siempre nos viene el parque más cercano. Porque no te he comentado que somos de diputación, o sea, somos hombres comarcales, no somos del ayuntamiento. Entonces, la diputación tiene cinco parques en toda la provincia. De nosotros el parque más cercano que nos pilla es Tordesillas, con lo cual la carencia de personal siempre se suple con la proximidad de los parques. Claro, la gente que está más cerca. De guardia en Tordesillas, eso es. Ah, pues muy bien. Y esto para las víctimas, ¿no? Efectivamente, esto son camillas para extraer a la víctima, un tablero espinal, y esto es una camilla para luego poder trasladarla. ¿Y el trabajo más durante es que los médicos lo hacéis vosotros? Hombre, normalmente, mira, aprovechando que estamos en televisión, sí que me gustaría, porque a nosotros ya nos avisan un poco cuando ellos ya comprueban que a la víctima no la pueden extraer. Y nosotros muchas veces decimos que, oye, que en vez de estar aquí, casi mejor que nos avisen cuando se produce el accidente y que si luego no somos necesarios, pues o no llegamos o nos damos la vuelta. Pero sí ha habido situaciones que se nos avisa un poco tarde cuando ya han comprobado que no pueden extraer a la víctima y todo ese tiempo va perdido siempre. Bueno, esto es el macrocamión, porque he visto que tiene de todo. Efectivamente, este es el vehículo que utilizamos para incendios urbanos. También va como segunda salida en accidentes de tráfico, o sea que este es el vehículo que llevamos más completito en cuanto a material. ¿Qué es eso? ¿Un cabestrante? ¿Un cabestrante? ¿Un coche, no? Efectivamente, te sirve pues para... Lo hemos utilizado algunas veces para sujetar a algún vehículo o algún accidente que tiene posibilidades de caer por algún precipicio, le sujetamos con ello, o para tirar simplemente también. Bueno, esto como veis, le damos una vuelta, si quieres, y así te enseño toda la herramienta que llevamos. Aquí lo que veis, esto de abajo es un generador de corriente, que a nosotros, vamos, sirven para tener electricidad, o sea ser autónomo, no tener que depender de la electricidad de una vivienda. Lo utilizamos principalmente para esas dos electrobombas que ves ahí, que nos sirven para achicar agua. Perdón. Nada. Lo de arriba, lo que veis son unos monitores de espuma, son mezcladores, los que los utilizamos para, como te he dicho, para cuando instalamos líneas con espuma y son necesarios tirar de ellos. Son espumas de baja y de alta expansión, que lo que te hacen, unas tienen más alcance que otras, la fiesta de la espuma. Pues básicamente se hace con esto. ¿Y para qué es? ¿Cuál es su función? Pues muchas veces, dependiendo del incendio, sobre todo en incendios de hidrocarburos, de gasolinas y demás, se utiliza la espuma para contener el incendio, porque la espuma lo que te hace es crear una capa por encima y te aísla el combustible del combustible, del combustible, del oxígeno, y con eso apagamos los incendios. Lo utilizamos para cubrir, en incendios de vehículos también, porque para apagar un vehículo cuando ya está muy incendiado, las gomas y todo lo que lleva dentro, también le rociamos de espuma por encima y lo apagamos antes. Y esto que veis aquí es otro equipo de descarcelación. Lleva, como si veis, es diferente, es un poco más pequeño, pero las herramientas son básicamente las mismas que hemos visto antes. Arriba llevan unos calzos también para calzar los coches y estabilizarles. Y pues nada, en este apartado, todo lo que veis aquí, ahí hay unos, en esa bolsa amarilla, son unos cubrearistas que los utilizamos para cuando damos los cortes, claro, imagínate una chapa cortada, eso pues te puedes ahí rasgar en cualquier momento. Entonces son unas, son como de plástico y cubrimos las aristas para no... O sea, ante todo trabajar con seguridad. ¿Cuántas personas, o sea, una persona puede utilizar esta herramienta o entre dos o para los coches? Hombre, lo ideal sería dos, por lo que te digo, porque tiene un peso, entonces, por lo menos a la hora de llegar y conectarla, cuando ya te pones a trabajar con ella siempre te apoyas un poco el peso en el vehículo, pero claro, hay que moverla, tienes que tirar de los latiguillos, por eso te digo que dependiendo, cuando me preguntaste al principio de que si éramos suficientes o demás, pues te digo que dependiendo para qué. Porque claro, también se han dado situaciones, ahora en verano, hombre, los incendios de verano, entre comillas, son un poco menos importantes que los que puede haber en invierno, de cara a que, bueno, en verano, pues son incendios de rastrojos, maleza, pinar y demás, que puede haber pérdidas. También, por desgracia, ha habido pérdidas humanas, pero bueno, en invierno, cada vez que suena el timbre, sabemos que es un accidente, un incendio de vivienda y siempre hay personas. ¿Sabes? Entonces, por eso, si fuéramos más, mucho mejor. Y mira, por desgracia, te digo, en enero hubiéramos aumentado la plantilla y con la crisis, pues bueno, no podemos garantizar ese mínimo de tres, que es el que venimos reivindicando hace mucho tiempo. Bueno, habrá que esperar entonces. Y estos son las mangueras. Efectivamente, son mangueras de diferentes diámetros, para aprovechar mejor el caudal, siempre las ponemos de más a menos y al final de la manguera siempre van eso de abajo, que son las lanzas, que son las que te hacen tirar el agua más pulverizada en abanico, a chorro, bifurcaciones para distribuir más de una línea y esas garrafas son de espumógeno, para la espuma, para los mezcladores que te he dicho antes. Lo que me has explicado antes, sí. Eso es. Y a ver qué más tiene el camión. Esta es la bomba del camión, con una llave principal, una llave general. Aquí colocaríamos las mangueras, como hemos dicho antes. Manómetros para ver tú la presión a la que estás trabajando. Este es un carrete de pronto socorro, porque como ven, la manguera esta es semirrígida. Pero bueno, esto nos viene bien muchas veces para no perder mucho tiempo en instalar aquí. Cuando el incendio le tienen muy cerca, a lo mejor un vehículo, cuando vamos a accidentes, pues tiras de esto y simplemente con abridor llave ya tienes agua. Y luego recogerlo es muy cómodo porque es automático. Claro, es comodidad. Es comodidad, sí. Luego aquí tenemos más lanzas, o sea, más mangueras, perdón. Porque claro, hay veces que el incendio lo puedes tener cerca o lo puedes tener. Muchas veces hay calles en las que no puedes entrar y te toca tirar líneas de mangueras hasta llegar allí. Madre mía, pero esa de ahí, ¿qué diámetro tiene? Esa, bueno, esa es de 100. ¿Eso para qué lo utilizáis? Esa lo utilizamos básicamente para cargar el camión. Sí, porque es que es madre mía. Las que utilizamos más habituales son las pequeñitas, que son de 25 milímetros, más que nada por el peso. Y por lo que te he dicho antes, bomberos a lo mejor de Valladolid suelen trabajar y muchas veces en incendios viviendas deberíamos trabajar con las de 45. Se apaga mejor el incendio, pero ¿qué ocurre? Que mover una línea de 45 pesa muchísimo más que una de 25 y es volver a lo mismo. Entre cuatro se maneja mejor que entre dos. Y aquí, nada, pues herramientas manuales, esta es una motobomba para chicar agua de gasolina, extintores, estas son botellas de aire comprimido para las espalderas que te comenté antes en el, ahora las vemos aquí, las paquederas que llevamos en el camión. En esas sacas hay material para trabajos en altura, o sea, cuerdas y arneses y demás. ¿Para un árbol? Sí, para árbol o para trabajos muchas veces, bueno, a nosotros no se nos ha dado, pero en ocasiones si tienes que bajar una víctima de un piso o algo, pues bueno, por suerte luego daremos la escala, que eso sí que es la joya de la corona, sobre todo para trabajos de estos. Esto es un superventilador para extraer el aire de las viviendas una vez que hemos apagado el incendio. ¿Y para qué? Le ponemos en la puerta, es un ventilador, te introduce el aire, abrimos ventanas y teóricamente, si está todo bien, sacamos el humo a través de las ventanas y luego podemos entrar a revisar todo. Y luego dentro de la cabina, aquí, si quieres me subo y os saco uno, así lo veis mejor. Bueno, estos son los equipos de respiración autónoma. O sea, nosotros cuando vamos a un incendio de vivienda, si la vivienda, la verdad es que siempre la utilizamos, haya un poco, mucho humo. Son unos equipos con los cuales tienes una autonomía de unos 30 minutos para poder respirar. Esto mejor lo veríais con el traje completo, porque esto, claro, esta es la ropa que utilizamos aquí en el parque. Luego para los incendios tenemos casco, luego la vemos. Entonces esto, pues nada, lleva aquí un manómetro que nos indica la presión que tenemos en la botella. Normalmente estas botellas están a 300 bares de presión y luego nos va avisando. Y cuando nos quedan unos 5 minutos de autonomía más o menos, nos pita. Y en esos 5 minutos cuando empieza a pitar es cuando nosotros tenemos que abandonar el recinto en el que estamos. ¿Por los que hay en ello? Efectivamente. No sé si te lo he dicho, tiene una autonomía más o menos de unos 30 minutos, 40, todo dependiendo del tipo de trabajo que hagas. Claro, todo depende del consumo. Y aquí como ves llevamos 4 equipos, más las botellas que has visto ahí en ese lado, para reponer en caso de que sí que ha habido situaciones, sobre todo en alguna fábrica, que hemos tenido que cambiarlas. Este arcón es como el baúl de los recuerdos, aquí hay, bueno, si le abro se podía saltar hacia arriba. Se damos también muchas herramientas. Y básicamente, pues este es el vehículo que utilizamos, ya te digo, para incendios urbanos. Bueno, pues este vehículo, como ves, un poquito más largo, es de tres ejes, es el vehículo nodriza, el vehículo cisterna. Este vehículo lleva 6.000 litros de agua y este lleva, pues el doble. Es el que te comentaba antes, que a lo mejor en incendios, que sabemos que vamos a necesitar mucho aporte de agua, pues es con el segundo vehículo que salimos. ¿Y lo podemos ver? Sí, básicamente este, como ves, es todo depósito, o sea, para aprovechar el contenido, los 12.000 litros, pues simplemente tiene cuatro armarios, que bueno, llevamos un poco siempre en previsión de que te puedan hacer falta. También llevamos aquí los equipos de respiración, llevamos extintores y luego en la parte de atrás llevamos alguna manguera y alguna lanza también. Oye, vaya ruedas, ¿eh? Sí. Parecen de tractor. Bueno, la verdad es que son unas ruedas mixtas, también las pusimos así más que nada porque también poder andar por el campo con él, porque si ves esas ruedas son un poco más lisas, que son más de carretera. Sí, sí, sí. Y aquí lo que te digo, pues bueno, llevamos menos mangueras, porque lógicamente donde va este vehículo suele estar este, entonces, bueno, pero siempre, por si acaso en alguna ocasión tuvieras que trabajar con él, llevar lanza, llevar menos herramientas, menos material, pero bueno, o sea, para que sea también autónomo. Salís a la par. Sí. Y luego lo mismo que el otro, que lleva su bomba, igual que la de primera salida, el carrete de pronto socorro, y más de lo mismo. Un poquito más de mangueras y básicamente todo lo que ves, toda la parte central es aljibe. Un depósito. ¿Y este? Y este, pues ese es con el que estamos trabajando ahora casi todos los días, es el vehículo forestal. ¿Y este es para los escenarios, pues eso de...? Efectivamente, sí, de rastrojos, cereales, pinares, bueno, para pinares la verdad, tenemos ahí uno viejillo, que es más pequeñito, que nos viene mejor, porque entra mejor entre los pinos. Hombre, pero este ya lógicamente lleva más cilindrada, lleva más agua también, este también lleva 6.000 litros, aquel otro pequeñito que tenemos allí es de 3.000. Y como te digo, pues ahora en verano, todos los días. Podemos decir que este es el vehículo del verano. Este es el vehículo del verano, sí, lo podríamos decir así. Y va equipado... ¿Con escalera, por lo que veo? Básicamente como la primera salida, menos material, porque bueno, aquí también llevamos mangueras, pero llevamos menos, arriba también llevamos alguna, lanzas llevamos menos, o sea, también lleva el mismo material, pero en menos cantidad. Claro. Y he visto otro que tenéis allí, que nos tienes que explicar ahora, que tiene como una silla, ¿no? La autoescala, sí, vamos a verle. Vamos. Y ahora vamos a ver el vehículo de autoescala, que es el que he dicho hace un segundín de la silla, explícame. Sí, efectivamente, el de la silla. Es que lo que ves ahí, aquello de ahí, aquella silla, como tú bien dices, es el mando principal. Pero luego lleva un segundo mando aquí en la cesta, que está recogida, donde a la hora de trabajar es mucho más cómodo trabajar desde aquí arriba, por proximidad. O sea, tú cuando te acercas al edificio, lógicamente desde aquí calculas mejor la distancia que si lo haces desde allí. Es el vehículo que utilizamos, aparte de para incendios en altura, también para rescates en altura. O sea, para bajar... Aquí en Medina no se nos ha dado el caso, pero recuerdo hace dos o tres años, tres años, en Tordesillas, tuvimos que evacuar a una familia de una tercera planta. Estuvimos bajando por la escala. Se puede hacer con él también un puente, dejarle colocado en donde tú quieras, a la altura que quieras, de la ventana o del balcón, y bajar como una escalera normal. Pero, ¿y cómo llega la manguera después? ¿Cómo la subís? Imagínate que se está quemando. Sí. ¿Desde dónde sale? Lleva unas líneas que van conectadas a través de toda la escalera. O sea, una columna seca. Como estas columnas secas que vemos en los edificios, que viene una chapita en la fachada que pone bomberos, eso es una columna seca. O sea, tú abrirías ahí, ahí nosotros conectaríamos nuestras mangueras y a través del interior se distribuiría por dentro. Y aquí donde nos conectaríamos sería por esta parte. ¿Ves? Eso que sobresale ahí es donde nosotros conectaríamos la manguera del camión. Y eso, según lo vas estirando, va por toda la escala hasta la cesta. O sea, el agua va por el interior de este tubo, de esta tubería, hasta la cesta. ¿Y ahí el mando? Estos mandos son para sacar los estabilizadores, los apoyos. Es un poco compleja, la verdad. A esto tuvimos que hacer un curso y bueno, y aún así todavía, porque le tenemos aquí todos los días y practicamos con él. Pero bueno, es un poco complejo de manejar, la verdad. ¿Hacéis muchos simulacros? Pues ahora que llegan las fiestas, cada vez son más los municipios, sí, que nos mandan solicitudes para hacer simulacros. Hace unos días estuvieron haciendo uno de rescate en altura, precisamente con la escala en Pozaldez. Hemos hecho también de accidentes de tráfico y ahora, cuando he visto ahí en la oficina, tengo también una solicitud para Puente del Sol, también para hacer simulacro. Sí, simulacro. No sé exactamente si la haremos con la escala o haremos uno de accidentes de tráfico, no lo sé, tengo que hablar con la alcaldesa. Muy bien. Vamos a seguir viendo instalaciones. Venga, si queréis ahora desplegamos la autoescala para que veáis cómo funciona. Vale. Bueno, ya hemos estabilizado el camión, ¿no? ¿Y ahora? Sí, efectivamente. Lo primero que se hace es sacar los apoyos para trabajar en altura, porque lógicamente cuando estás trabajando y te desplazas de un lado para otro, tienes que tener una estabilidad para no volcar el vehículo. Y ahora lo que está haciendo desde el mando principal es elevarla. Tiene movimientos de elevación, de rotación y ahora le dará un poquito para sacar, ver la escala que tiene en la posición ya de trabajo, que antes estaba recogida para ir en carretera. Y lo que te comentaba antes también, que bueno, ese es el mando principal. Desde ahí es donde trabajaríamos, pues no lo sé, para hacer un trabajo a lo mejor que no tenga mucho riesgo, pero si no ya subimos directamente en la cesta y con la cesta ya te puedes aproximar más al edificio. Es como lo estás bajando para que suba. Efectivamente. Efectivamente. ¿Ves? Este es el acelerador. Es el mando principal. Lo que estoy pisando. ¿Vimos? 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 Estamos en el vestuario donde los bomberos pues se cambian y se ponen su ropa de trabajo. Sí, efectivamente. La ropa de intervención, mejor dicho. Como veis, se trata aquí, para que veáis lo que es aquí, siempre se trata de ahorrar el mayor tiempo posible. O sea, de que la salida, tenemos estipulado un máximo de, desde que nos suena el teléfono hasta que salimos de unos tres minutos. O sea, está comprobado. Y entonces, para ir ganando tiempo lo que hacemos, aquí como veis, mira, estas son las botas de trabajo, ¿no? Las botas de fuego. Y entonces, para ganar tiempo, que nos ponemos un cubre pantalón, porque este, lo que te digo, este es el pantalón de estar en el parque. Y luego nos colocamos este encima, que está un poco sucio, ¿verdad? Te digo, porque estamos ahora en verano, estamos trabajando todos los días. Entonces, lo que hacemos ya, le dejamos preparado en las botas. O sea, simplemente tendríamos que meter los pies, tirar el para arriba y colocarnos los tirantes. Entonces, luego a esto le añadiríamos el chaquetón, que también es para protegernos el cuerpo. Le quedaríamos totalmente cerradito, aquí. Luego tenemos aquí, voy a poner lo mío, para que no me diga nada el compañero. Este casco es el casco forestal. No es igual que el casco que utilizamos para incendios de interior. Este es un casco más ligero y, bueno, con menos artilugios, por así decirlo. Este es el casco, como estáis viendo ahora los incendios forestales que salen en televisión, con su gafita, nos ponemos una máscara. Aquí le podemos conectar una linterna que llevamos. Y luego a mayores, pues ya sería, que eso ya lo tenemos en los camiones, la máscara, conectada a esos equipos de respiración autónoma que hemos visto antes. Y ahora estamos en el gimnasio donde los bomberos se ponen cachas. Sí, bueno, pues no te he comentado antes. Claro, nosotros tenemos una jornada de 24 horas, entramos a las 9 de la mañana, salimos a las 9 de la mañana del día siguiente. La mañana, toda la mañana, dedicamos a poner al día todos esos vehículos, todas esas herramientas, maquinaria que habéis visto. Todos los días revisamos un vehículo exhaustivamente. Los demás revisas un poco para comprobar que todo el material está en su sitio. Y uno de esos vehículos se revisa de arriba hasta abajo. O sea, todo el material se arranca, se saca, se limpia si es necesario. Todo eso por la mañana. Y luego ya por la tarde, después del comer y demás, hay quien dedica un poco a estudiar, a repasar un poco temas. Tenemos, luego veremos ahí una sala donde hacemos, ponemos alguna DVD de algún curso que hemos hecho y demás. Y luego, a última hora de la tarde, pues bajamos aquí, donde veis, hacer un poco de deporte, que siempre está bien. Porque, claro, aunque sea un dicho, los bomberos tienen que estar un poco en forma. Porque hay veces que se presentan situaciones en las cuales, pues claro, tienes que cargar con una persona que pesa. Las herramientas que hemos visto antes también tienen su peso. Y entonces, pues bueno, hombre, lo que pasa es que aquí, ya te digo, vienes uno, cada cuatro días vienes uno. Entonces, hay gente, yo por ejemplo, luego durante la semana sigo yendo a gimnasio y demás. Porque, claro, un día solo a la semana tampoco conseguiríamos mucho. ¿Habéis cambiado las instalaciones, no, con respecto a la última visita? ¿Habéis hecho cambios? Sí, desde la última visita que nos hicisteis vosotros, la tercera fase, esta ha sido ya, pues como veis, este gimnasio no lo teníamos antes. Teníamos una sala pequeñita donde estaban estos aparatos, pero apenas te podías mover. Hicimos, nos hicieron ese rocódromo que veis ahí, que nosotros lo utilizamos, pero también se usa mucho para cuando vienen los colegios. Que subimos a los chavalitos, ahí trepan, les sujetamos, les encanta. Y luego desde aquí, que lo podemos ver arriba, la cocina, que antes tampoco teníamos. Comiendo. Te hemos pillado. Te hemos pillado comiendo. Y nada, ahora subimos si queréis y vemos las dos salitas que nos han hecho arriba, la de donde damos los cursos, la formación y una salita de estar para estar allí también. Bueno, y esta es la cocina, que la habéis cambiado, ¿no? Sí, efectivamente. En esta tercera etapa de reformas que hemos tenido, nos han montado el gimnasio que habéis visto, luego el vestuario de abajo donde está la ropa de intervención y esta cocina, que la que teníamos antes era un cuartito con una cocinita de gas, que es donde nos hacíamos la comida, porque, claro, pasamos aquí 24 horas, con lo cual tenemos que o bien hacer la comida o calentarlas. Y, bueno, aquí, como ves, ahora estamos muy amplios y muy bien. Entonces, además, es como en casa. Efectivamente, incluso hasta cafetera tenemos. ¿De pastillitas, de esas de Nespresso? No, es de presión, o de pastillitas también valdría, pero bueno, está bien. Desde aquí, como veis, vamos al gimnasio. Si queréis tomar una toma. Es un gimnasio bueno, que la verdad es que está bastante completo, o sea, tenemos un poco de todo, no es como un gimnasio de los que están montados aquí en Medina, pero bueno, puedes trabajar todos los músculos del cuerpo. Está estupendo, la verdad. La instalación es muy bien. Está muy bien. Bueno, y este es el aula donde los chicos aprenden, ¿no? Sí, los chicos y los mayores, o sea, nosotros. Y cuando vienen los colegios, aquí les ponemos también, les damos un poco de formación, les contamos lo que es nuestro trabajo. Y luego nosotros también, o sea, la formación que nos da la Diputación, ahora ya cada uno la puede hacer en su parque. Ahora, en esta última reforma que hemos tenido, nos han hecho esta salita, que aunque es pequeña, pero bueno, un poco juntitos, pero cabemos todos y nada, muy bien. ¿Tipo autoescuela? Tipo autoescuela, efectivamente. La mesita ahí para apoyarte y tomar tus anotaciones, la pantallita, sea suficiente. ¿Y hacéis calendario, los bomberos? Pues de Diputación, Diputación no. Se hizo un calendario solidario, pero fueron para lo de Haití, para cuando hubo la catástrofe, para recaudar, para entonces. Pero bueno, en él participaron varios bomberos de la Diputación, concretamente de aquí, dos, desde el Parque de Medina. Me despido desde el Parque de Bomberos, a 15 metros sobre el suelo, que no se saldré de esta. Dios. ¡Venga, dale, dale! ¡Qué valiente soy! ¡Sube conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!